No lo puedes decir, tienes de que lo tienes Llegando que en esta parte Se a traer la carnavalesía Pero no va a pasar este En una parte de la carnavalesía Se a traer el каче absolutely Me refiero a que Se le limpia el carnavalesía Baja que casi es lo que Me refiero al carnavalesía ¡ wys que tenemos la carnavalesía! Gracias por ver el video.